Andrés Triviño, periodista universitario, te pido que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando entonces en estos días en Colombia y avanzaremos con algunas preguntas si vos nos permitís. Bueno, pues muy buenas tardes Juan José, Ricardo, muchísimas gracias por tenerme aquí y saludos a todos en Argentina. Así es, como lo mencionas, pues desde el pasado 28 de abril empezó una protesta colectiva y bastante grande en Colombia. Todo fue en torno a una reforma tributaria, es decir, a poner más impuestos, especialmente en los productos de la canasta básica familiar, es decir, en los alimentos, en la gasolina, incluso en servicios funerarios, internet, bueno, demasiados impuestos. Esto causó un revuelo y un malestar bastante grande en la Puebla Sencillo, un malestar tal vez como nunca antes se ha visto. Y esto dice que la gente saliera a protestar a las calles en todo el país. Colombia, se puede decir que no es un país de protestas, es un país donde sí, poco a poco se está acostumbrada a las manifestaciones, este tipo de demostraciones, pero desde el 28 de abril cambió bastante y en todas las ciudades se puede decir del país, y no solo en las ciudades sino en redes sociales, también en otras ciudades del mundo, pues muchos colombianos viviendo en Estados Unidos, en Europa, en otros países de Latinoamérica, también han salido a protestar a marchar, tanto que ya llevamos un poquito más de un mes en este tema. Ha sido un tema bastante complejo, como lo dijiste, han habido bastantes muertes, como, bueno, pues todavía no se sabe una cifra oficial, pero al menos la ONG Temblores tiene un reporte de 43 muertos a manos de la Fuerza Pública. Todavía puede que sea más, puede que sea menos, son datos por confirmar, sin embargo, son vidas y todas las vidas cuestan, ¿no? Entonces sí ha sido bastante complicado, el país no tiene un desabastecimiento como tal en alimentos, pero sí los bloqueos han afectado, los precios de los productos, de la gasolina, el dólar está por las nubes y se ha afectado bastante el paro, se puede decir que a todo el mundo y como nunca antes a la pasada. Andrés, te hago una consulta, el gobierno tras estas protestas, ¿suspendió los aumentos? ¿Qué medidas tomó con respecto a esto? Bueno, algo que se me olvidó mencionar y ya te respondo la pregunta, es que todas estas protestas iniciaron en el 2019, en noviembre del 2019, pero se dieron interrumpidas por la llegada de la pandemia, y en esa época, pues por la llegada de fin de año, todo esto hizo que la cosa bajara un poco, entonces se puede decir que el gobierno fue un poco afortunado que llegara la pandemia, porque en esa época no continuaron las protestas. Con lo que me preguntas de la reforma tributaria, sí, efectivamente ya fue abolida, no pasó, se cayó a los pocos días que inició el paro, asimismo con una reforma a la salud que también estaba planteando el gobierno, esta reforma tampoco pasó, y bueno, pues en este momento están en diálogo. Pero las protestas siguieron, a pesar de que el gobierno retiró su proyecto, las protestas, quiere decir que acá se manifestó un descontento que estaba tapado, que estaba como presionado, que estaba como una olla a presión, que cuando la gente se vio en la calle y que tenía el poder como para reclamar, ya no se conforma solamente con que le quiten la reforma tributaria. ¿Qué es lo que ahora está pidiendo el pueblo colombiano? Así es, bueno, pues Colombia es un país con miles de problemas y se puede decir que los problemas no son recientes, son problemas de verdad de 200 años malos de historia, de miles de malas decisiones. ¿En contra de qué? En contra de, por ejemplo, la pobreza. Hace poco cifras oficiales del gobierno revelaron que Colombia está en una tasa de pobreza con el 42.5% y una tasa de pobreza extrema del 15.11%. La corrupción en el país es una cosa impresionante, entonces pues eso afecta absolutamente todo, sobre todo en los territorios que están más alejados. Colombia es un país bastante rural, tienen pues muchas ciudades muy alejadas del centro de la urbe y eso hace que hayan muchos sitios, no pocos, muchos sitios donde el Estado no llegue. Entonces también esto es parte de eso lo que dices, como una olla express, como una olla a presión, como lo diríamos acá. De miles de problemas, también el tema de los acuerdos de la paz del 2016, que es un tema bastante complicado, porque si ustedes les recuerdan en el 2016 se hicieron unas votaciones para el plebiscito de la paz. En esta época pues ganó el no en ese plebiscito de la paz, o sea, no afirmar esos acuerdos de la paz. Sin embargo, se firmaron y desde ese momento podemos decir que la polarización en el país ha aumentado de una forma bastante difícil y pues eso es lo que estamos viendo ahorita. Que tenemos dos lados... Es decir que no hay un reclamo unificado, hay distintos reclamos que se van concentrando en una misma protesta, pero quizá están marchando dos personas que piensan diferente, pero todos están enojados. Exactamente, sí, es eso. O sea, por lo que empezó y lo que ya se solucionó, cosas tangibles, son la reforma tributaria y la reforma a la salud. Pero de ahí se desprenden muchísimas otras cosas más y en los territorios, pues cada territorio pide cosas distintas, porque sí, lo que les digo, son decisiones de muchos años de historia y hay muchas cosas que también el gobierno no ha sabido manejar bien. Se le critica mucho al presidente Iván Duque su falta de cercanía con las personas, de saber de pronto manejar las masas, de escuchar un poco más a las personas y eso es lo que se le está reclamando en este momento al presidente y al gobierno. Te quería hacer una consulta relacionada con eso. ¿Hay alguna fuerza política que pueda capitalizar este tipo de manifestaciones? O como en Chile, digamos, no había ninguna expresión política que le pudiera dar un contexto a esto. No, en este momento podemos decir que no, porque ahora hay algo que se llama el Comité Nacional del Paro, que es un grupo de aproximadamente 15 personas, que son los que están encargados de negociar con el gobierno nacional. Sin embargo, ellos han sido fuertemente criticados porque las personas en general, el sentimiento común es que ellos no representan al país. En cuanto a fuerza política, Colombia ha sido un país a lo largo de su historia de derecha, con gobiernos de derecha. Sin embargo, la oposición o la izquierda nunca ha sido una fuerza política fuerte. En este momento hay un candidato que se espera que participe para las elecciones del próximo año, del 2022, que es Gustavo Petro. Él, de alguna manera, ha hecho la oposición, pero tampoco es contundente, tampoco ha tenido esa fuerza política que se necesita de pronto para apaciguar. Entonces podemos decir que es algo muy similar a lo de Chile, que exactamente no hay como un grupo, una fuerza o una persona que esté con la capacidad de solucionar. Y si que pueda capitalizar y llevar estos reclamos hacia el nivel político, que es el nivel que tiene que ir a parar, porque si no todo esto queda en violencia sin ningún tipo de sentido y no se logra nada. En Chile nosotros lo que hemos visto, con mi compañero Ricardo, es que un año después han aparecido muchos grupos independientes que se están expresando en las urnas y que de a poco están captando los distintos reclamos de los distintos sectores. Vos ves, más allá de este Comité Nacional del Paro, que por lo que me estás diciendo no es tan representativo, ¿hay algún grupo que esté organizándose, que vos veas que a futuro puede...? ¿Hay alguien que pueda canalizar, que pueda unificar estos reclamos y darle una expresión política? No, la respuesta es no, en este momento no hay nadie. Estamos muy sobre el rojo, ¿no? Estamos en un proceso abierto, entonces. Estamos en la plena riqueza de un proceso que se está desarrollando. Como fue al principio en Chile, que nadie sabía cómo iba a terminar y terminó en una reforma constitucional, con una gran elección para cambiar el país. Esperamos que Colombia pueda encontrar ese cauce, que pueda encontrar un rumbo fuera del gobierno oligárquico. Colombia viene teniendo gobiernos oligárquicos desde hace muchos años y esperamos que esto pueda cambiar. Así que vamos a seguir con atención y seguramente te estaremos volviendo a consultar. No sé si, Juan José, tenés alguna otra pregunta. No, no, yo ya lo que tenía en mente. Andrés, si querés dejar alguna última, digamos, reflexión para nuestro público aquí en Argentina. Bueno, no, pues les quiero agradecer a ustedes por tomarse el tiempo de llamar, de preguntar, de informarse de primera mano de lo que está sucediendo aquí en el país. Por ahora lo que está sucediendo es que ya poco a poco se va levantando el paro. Hay muchas personas que están pidiendo que se reabra la economía porque llevamos un año y medio muy difícil con el tema del COVID, con el tema del paro nacional. Entonces, en este momento el país, la verdad, está bastante golpeado y, pues bueno, nada, esperamos que poco a poco podamos ir retomando esa unidad nacional. Ayer un poco se vivió con Egan Bernal, que ganó el Giro de Italia. Entonces, esperamos que poco a poco podamos ir retomando y que las cosas puedan ir mejorando en el país y poco a poco ir construyendo un mejor futuro para todos. Bueno, agradecemos... El directo como está, entonces, estuvo en el programa con el diario del lunes en Radio Rebelde. Perdón, Juan José, vos querías decir algo. No, 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 yo estaba agradeciendo, todo bien. Muchas gracias, Andrés. Mucho gusto y estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y feliz noche para todos en Argentina. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.